Hoy te traigo dos ejercicios que me encantan para los cachetes de Bulldog. Yo soy Elena y estás en Mujer Nogara. Principalmente hay dos motivos por el cual nos aparecen los cachetes de Bulldog, tal y como los llaman coloquialmente. El primero, independientemente de la edad, surge por un exceso de grasa. Normalmente suele coincidir con personas que tienen un poquito de sobrepeso y sucede que a lo largo del tiempo la grasa se va desprendiendo hacia la parte baja del rostro, dando así ese efecto. El segundo viene originado por el paso del tiempo. El colágeno, las fibras de la astina y la pérdida de grasa debido a la piel disminuyen, aunque otros motivos bastante comunes también podrían ser por herencia o por una bajada considerable de peso. Vamos a ver dos ejercicios que me encantan, puesto que yo soy muy propensa y que funcionan muy bien. Dentro vídeo. En este primer ejercicio trabajaremos toda la zona mediante el movimiento de succión. Vendría a ser este ejercicio, pero abremos una variante para que no se nos arrugue la zona de alrededor de los labios. Es un ejercicio muy eficaz. Ahora, pondremos los dedos alrededor de la boca de este modo para evitar arrugar los labios. El ejercicio en sí sería este. ¿Sí? ¿Lo hemos entendido? ¿Me he explicado bien? Pues prepárate que empezamos con el ejercicio. Veinte veces. Colocamos, nos preparamos y empezamos a contar. ¡Gracias! 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 Una vez hayamos finalizado este ejercicio, pasamos al segundo. Para eso me encanta usar un peine, un peine nuevo. Pero si no dispones de ninguno, en su defecto, puedes usar un lápiz o una cuchara que no pese mucho, algo que sea así planito y recto, preferentemente. Lo sujetaremos con los labios y adelantaremos y atrasaremos la barbilla intentando subir el peine hacia arriba. Yo colocaré también los dedos en las líneas nasogenianas para no marcarlas más. El ejercicio sería este. ¿Sí? Es fácil, ¿verdad? No tiene ninguna complicación. Empezamos a contar. ¿Preparamos? ¡Gracias! 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 En vez de intentar adelantar y atrasar el peine, o más bien subirlo y bajarlo, de un lado hacia el otro. Sería así. Es fácil también, ¿verdad? Vamos a hacer las 10 repeticiones. Si puedes hacerlo mañana y noche, ¡perfecto! Así mantendremos los cachetes de Bulldog. ¿Has probado de realizar los ejercicios conmigo? Déjame un comentario diciéndome si te han resultado fáciles y sobre todo si te han gustado. Y una vez realizados los ejercicios, también es importante saber cómo cuidar la zona. Para ello, te dejo 7 consejos. Primero, intenta no apoyar el teléfono móvil o celular en tu rostro cuando estés hablando con él. Dos, intenta no realizar deportes de alto impacto. Cuando realizamos deportes tipo running o que genera alguna especie de salto, propiciaremos más la caída de toda esta zona. Tres, no fumes. El tabaco destruye muchísimo el colágeno y además impide una buena circulación. Cuatro, usa protección solar independientemente de la época del año. Cinco, realiza gimnasia facial, los ejercicios que hemos estado practicando. Y aprende a simular los puntos linfáticos del rostro. Si quieres que te lo enseñe en otro vídeo, déjame también un comentario. Primero, intenta no leer o mirar el teléfono o la tablet en esta posición. Y por último, hidrátate bien, tanto por dentro bebiendo el agua que nos recomiendan, como por fuera con cosméticos que no tengan ningún tipo de tóxicos y que sean aptos para tu tipo de piel. Y para finalizar, invitarte a que te suscribas al canal si no lo estás. Marca la campanilla de todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando hay nuevo vídeo. De este modo puedo compartir más contenido. Y si te gustan mis ejercicios, deja un like. Puedes dejar un comentario si deseas consultarme algo, puesto que yo los leo todos y contesto a todos. Espero que practiques estos consejos y te veas y te sientas estupendamente. Nos vemos la próxima semana.